Pechuga de pollo fácil y deliciosa. Empezaré fileteando media pechuga de pollo, del cual sacaré tres filetes. Luego cubriré con papel film y aplanaré con un martillo de cocina. Sazonaré con un poco de sal, pimienta negra al gusto, ajo en polvo al gusto e integraré las especias. Luego colocaré jamón y queso en la minas, tomate en rodaja, con mis manos enrollaré de la siguiente manera. Ahora con un palito aseguraré el rollito. En una sartén agregaré aceite. Colocaré los rollitos a freír hasta que estén dorados por ambos lados. Cuando estén bien doraditos, retiraré el palito y reservaré el pollo. Ahora agregaré cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, ajo, sal, pimienta, orégano, pimentón. Ahora agregaré los rollitos de pollo, taparé y dejaré cocinar por unos minutos. Pasado el tiempo agregaré el queso y perejil picado, taparé y dejaré cocinar por unos minutos. Y ya nuestra receta está lista.